Las imágenes, pues se ve el momento en el cual llegan los tres delincuentes, dos que van a pie, uno en una motocicleta que se queda esperando afuera. Eso sucede hacia la una de la tarde. Los delincuentes dos entran al restaurante y Giovanni duran 25 segundos, 25 segundos duró el hurto. En ese tiempo alcanzaron a atracar a cuatro personas, a cuatro clientes del restaurante. Se quitaron los celulares y también sumas de dinero. En esos 25 segundos alcanzan a hacer todo esto, salen, uno se sube en la motocicleta, se ven las imágenes y el otro baja por la carrera cuarta y se pierde hacia el norte de Bogotá. En ese momento hay un grupo especializado de la SIJIN, de la Metropolitana de Bogotá, buscando a esos tres delincuentes. Ya hay algunos retratos hablados y hay información sobre la motocicleta. Es Giovanni el video que acabamos de conocer sobre este hecho de inseguridad. Es la información desde el norte de Bogotá, Fabián Frero, RedMás Noticias.